Hola amigos, este es Andy de Monkey Visuals y en este tutorial vengo a darle lo que es una pequeña pero rápida introducción sobre o sea, como vamos a crear materiales para nuestras pantallas pero entenderá más o menos el flujo de materiales e instancias de materiales, ok? So, lo primero que vamos a hacer es, déjame poner un plano en mi escena, vamos a acomodarlo desbloqueo el candadito y lo pongo 1.920x1.080 que sería como 16.9, eso es para simular el 16.9 simplemente entonces voy donde se quiere, creo un material clic derecho y crear nuevo material, le pongo el nombre ahí está mi material, le doy doble clic para abrirlo ok, ya lo tenemos por aquí el material lo primero que voy a hacer es añadir un texture sample parameter o sea, un parámetro 2D, que básicamente es la textura del material le pondré screen content, o sea, ese sería el contenido de la pantalla y tomo el nodo RGB, que es básicamente la textura que yo le envío y la pongo en el color de base, base color y también lo pongo en el emisivo ¿por qué en ambos? bueno, porque en este caso yo lo tengo en default lead pero si yo lo pongo en on lead, voy a tener emisivo pero no voy a tener reflexiones ni nada de esto en este caso me gustaría tenerlo, así que lo dejaré así ok, un scalar, básicamente es un valor float, entonces hacer el roughness lo pongo en 0.1, roughness es básicamente la reflexión entre menos tiene más reflexión hay entre más tiene menos reflexión hay o sea, ese es el roughness bueno, ya lo tengo aquí, guardo simplemente lo voy a guardar, no tengo que darle a aplicar porque guardar lo hace y voy al clic derecho y creo una instancia del material que es como una instancia dinámica de ese material que puedo modificar en tiempo real le pongo el nombre y ese es el que le asigno a mi pantalla bien, la abro dando doble clic como ven tengo el screen content, o sea la textura voy a mi carpeta de texturas selecciono una y cliqueo en la flechita para que seleccione la que yo tengo seleccionada desde el content browser bien, ahí como pueden ver en la instancia de mi material puedo modificar en tiempo real sin necesidad de recompilar yo creo que esta es esta vez de reflexión vuelvo, en esta carpeta tengo algunos media player simplemente son reproductores de video que toma el video y lo pone en una textura selecciono mi textura y ahí está la textura del video que mi media player está reproduciendo como pueden ver, ahí está lo voy a abrir, voy a cambiar de video para que vean y voy a seleccionar el grade entonces el grade, ahí está como ven, esto es como si fuera una llamada de zoom entonces voy a hacer como para poderlo recortar presiono la U y doy un clic o simplemente clic derecho escribo texture coordinates es para tomar el V del mesh a la M y luego un clic multiply o sea, un nodo de multiplicar y a la A y un clic add eso es como add entonces clic derecho conecto en mi add con la S y clic podemos crear Scalar le cambio el nombre a X Offset que sería básicamente el movimiento en X como lo voy a, que tanto lo voy a mover en X y en Y Y Offset es en Y esos dos parámetros los dejo en 0 porque es el add y no me interesa por ahora sumarle nada entonces voy a multiply ese resultado lo conecto al multiply moverlo y duplicar el multiply M y clic de nuevo ahí tengo dos multiply pongo un Scalar o sea, clic a la S y luego clic este será básicamente el zoom lo pongo en uno que es multiplicado por uno para que no haya cambio igual me explode 2 con control W lo pueden duplicar a la S es stretch o sea, es como que tanto lo voy a estirar en X para como para remapearlo y y stretch ahora para que tanto lo voy a estirar en Y creo que se sabe guardo de nuevo espero que lo haga que compile y básicamente guardo todo si vuelvo a mi instancia del material pueden ver que ya tengo más parámetros o sea ya es cuestión ahora de jugar con ellos para que ustedes entiendan lo que hace uno pero puede hacer zoom como ven mover en X y Y o sea miren básicamente eso es un material sencillo de pantalla o sea es súper útil en este caso porque por ejemplo estoy haciéndolo con este cuadro de llamadas voy a buscar mi material la instancia la voy a duplicar con control W y eso se lo voy a aplicar a este nuevo plano que yo agregué o sea como ven tengo dos instancias del mismo material o sea tienen lo mismo pero a esta instancia yo puedo modificarle el UV sin necesidad de afectar el otro entonces básicamente ya se yo con una grilla de zoom bueno eso que les puse que puse ahí es simplemente un blueprint que yo había pre-creado con varias pantallas eso está disponible si les interesa déjenle el link en la descripción está disponible en la tienda y tiene 10 modelos diferentes así que bueno chicos básicamente eso es todo espero que les haya gustado cualquier pregunta no duden en comentarla ahí debajo y pues eso no duden en otro no duden en se lo lo p p